Pero Alejo ya está aterrizando, véalo allá abajo, pero hágale Si, si todo se ve bajito de temperatura Pero volvemos a subir viejo, aprovechemos esta, conocemos para ahorita despegar mejor Ahí está bueno, vea ahí está bueno Carga, carga, buen vuelto Una buena Siente como si fuera a subir Pero nada más que un cederito Sacudidito, no tanto Pues como que uno cree que va a ser una térmica Pero nada, muy buena altura para llegar al aterrizadero Velocidad de 27 kilómetros por hora Descenso de 1.5 metros por segundo Vamos a ver este guagualito Todo muy frío Aquí sí No, nada Vamos, súbalo pues ¿Qué le cuesta? Se siente un poquito Pero no es ascendente Simplemente Dejo de caer tan rápido Vamos a mirar Allá en ese filito Donde está ese peladero De pronto ahí es una oportunidad Por aquí se siente como que quiere subir Ajá 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 A ver Muy chiquita la subida Pues es un algo Un algo Úo No hay chiquita la subida A la subida Chiquita la subida ¿Quién Questa 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 Creo que aquí hay una que hay un apetito Gracias por ver el video 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 Vamos a ver Pues ese sería Y ya Bueno, ese es Felipe Vamos a preguntarle Vamos a preguntarle cómo la siente allá Felipe, cómo siente la zona donde usted está Si quiere subir o qué No, no, no Qué fuertecita Igual aquí está y vuelve a aparecer. Entonces es cuestión de ese ciclo ya acabó, pero tiene que volver a aparecer ahí mismo en cualquier momento. Por ejemplo acá, se siente como que quiere, como que no quiere. Por ejemplo, a ver, el viento viene, tal vez recoja aquí en este vallecito, vamos a encontrarlo aquí en la esquina del aterrizadero, vamos a intentarlo, es muy probable. De hecho si se siente inestable la zona, que es un buen síntoma de térmica. Pasar por acá, sobre el feliz cumpleaños, esperando a ver qué hay por acá. Nada por ahí, pues es que no hay buen sol. Si no hay buen sol, es difícil que vaya a soltar térmica el terrenito. De todos modos, está rico el paseo. Me gustaría volver al sol, de la vía allá. Vía allá algo, algo, algo. Vía allá algo. Vía allá. 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 Estamos a 243 metros Yo debería estar por aquí térmico Para volverme a subir Pero nada que desprender el nuevo ciclo Vamos, suba, 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 suba Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bueno, aquí arriba el viento me marca que lo tengo de espalda en este momento Pero abajo Se ve diferente Para aterrizar prácticamente con lo que tendríamos aquí de viento de cola Y esto prácticamente Ha sido un vuelo Por aquí se siente el térmicudo A ver cómo me comporta Puede que recorriamos Puede que no Es hora de buscar aterrizadero en todo caso Ahí va el limpio Viento loco ¡Gracias por ver el video! Vea a esos que están ahí subiendo lo más de bueno Allá ¿Quién sabe, parcero? Eso es una suerte Porque usted no ha estado pendiente del ciclo Yo tampoco Entonces llegar Decir que vamos a llegarles ¿No se sabe? ¿Ah? Salen ellos Y de una, papi De frente Miren las mangabeletas Están todas apuntando bien Listo Listo, papi Listo Gracias Ahí va ¡Gracias por ver el video! Listo O sea, parcero Estamos apuntando sobre la torre Sobre la torre Tiene que haber un ascendente ¡En Já, parcero Bunun Tiene que haber un sexto Vázquez Quéis Fantastico ¿Qué pasa? Bueno, parceros, yo aquí he estado intentando como enroscarlas, pero están suavecitas. Entonces vean ellos dónde van, está muy buena. Cuando la asienta a entrar, cuente tres segundos antes de enroscar. Que la deje entrar unos tres segundos antes de empezar a enroscar porque están muy delgaditas. Se sale uno. Esta está engañosa. Si va a seguir de largo aquí donde estoy, perfecto para que no pierda altura ya. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video 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 ¿Dónde está Alejandrito? 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 En el borde de la térmica Vean todos esos orejillos, eso quiere decir que tal vez está muy térmica. Muy linda zona. Otra vez me salí de una térmica. Voy a buscar allá sobre esos guaduales, que es un poquito más probable de que esté la ascendente. Hay que buscar a ver dónde es que está el centro de la térmica, tenemos súper buena altura. Pero aquí hay una descendente brava, vamos a ver si es porque tenemos una ascendente. Vamos a ver, me siento bajando, bajando. 2.5 Bravísima la descendencia acá. 3.2 Ya demasiado fuerte, entonces vamos a buscar salir de ella, aquí sobre esta colinita. Demasiado descendente, plan aterrizadero. Vamos a ver. Ah, qué pesar haber perdido ese pocotón de altura. Vamos a ver. Nunca sabe, se puede encontrar algo bien chévere. Pero la descendente aquí está fuerte, fuerte, fuerte. El viento me marca para entrar justo como hoy. Me diría que es poco probable encontrar algo en este sector, pero después de todo hemos aquí muchas cositas que podrían ser disparadoras. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ya tenemos que estar tan grande, y ya tenemos que estar con seis. wow que descendente tan larga y tan brava y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Vamos con eso! ¡Ahora sí! ¡Bien enganchado! ¡Sí, total! ¡Gracias! ¡Despegue! ¡Súbalo, súbalo, súbalo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos a necesitar! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Bueno Voy a ir aquí Ahí está, ahí está Voy a ir aquí Voy a ir aquí Aquí está bueno, está bueno, muy bueno para estar aquí subiendo Voy a ir aquí ¡Suscríbete! 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 Ya no se siente en realidad como ascender pero obviamente el sentimiento de uno no es igual que el de un instrumento aquí si sentí el ascendente fuerte que bacana ¡Ah! ¡Qué cañón! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Qué cáñón! ¡Suscríbete! ¿A dónde nos están esperando, parcero? Nosotros estamos en el aire Yo estoy sobre el despegue A unos 300 metros de altura Yo estoy sobre el despegue A unos 300 metros de altura Yo estoy sobre el despegue Yo estoy sobre el despegue Yo estoy sobre el despegue César, precisamente donde usted está ascendiendo es la maloca Esa es la maloca que hablaba el pelado Descendiendo a 2.8 Yo no voy a asomir Yo no voy a asomir César, está justo, justo sobre la maloca Nosotros estamos altos Por ejemplo, yo estoy a 1958 metros de altura Y estoy sobre la maloca que está al frente del despegue Y estoy sobre el despegue Y estoy sobre la maloca que está a la maloca Y estoy sobre el despegue Y estoy sobre la maloca Y estoy sobre la maloca Y estoy sobre el despegue Y estoy sobre la maluca Y estoy sobre la maloca Y estoy sobre la maloca Y estoy sobre la maloca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 0.6 y arranque cuando yo estoy, hasta el momento yo estoy 1839 metros me saco, me saco, me saco, me saco, me saco, a ver por donde estaba, a ver por donde esta el pajarito a ver, por aca la tenia allá va otro achinazo y esto ya me dejó de trabajar aca, no he podido agarrar una buena, no he podido agarrar una, bueno esto es un cerito, o sea, no estoy descendiendo, no estoy ascendiendo vamos a abrir, sobre estos terrenos, el viento viene allá y es posible que tenga disparadores en estos árboles que tenemos aca abajo entonces vamos a intentarlo ya, estoy intentando derramarlo y no, por aqui ya me agarró una descendente prácticamente ya había lucho allá ya había lucho allá esta mas seriecita 1.3 1.3 1.3 sacudón sacudón y adentro 1.8 1.9 2.2 1.3 2.3 1.4 1.3 1.5 2.3 Ah, subiendo Constante 1.9 2001 2001 Hay que escurrirla, hay que escurrirla Hasta que se salga una Hasta que la embolate Que prácticamente Estoy perdiendo el poder 1.4 Me solto Me solto la técnica Y aquí la tengo Miren que hermosura de paisaje Que montañas Que espectáculo 2.100 metros 2.100 metros 2.100 metros No, ya no veía lucho Miren como se ve ese fondo Ya hay lucho Vamos a seguir Vamos a seguirlo Ya salí de la térmica Pues está como todo térmico Bueno Vamos a seguir a lucho Allá va Don Lucho Vemos esta belleza Todo es hermoso Vemos esta belleza Vemos esta belleza Vemos esta belleza Imejando Vemos esta belleza fuerte vamos a ir hasta donde fue Lucho ese pelado que está allá saliendo de ese volteamos vamos a ir hasta la próxima que elegancia, gracias Dios por estas oportunidades y estos privilegios vamos a ir hasta la próxima creo que llegué llegué con dos mil metros prácticamente en 1996 es decir que hasta aquí perdí algo tengo viento casi de cola en este momento voy a buscar allí encima de esos cultivos y de esas cascas no mentira Lucho, no se pula Suba, suba, suba para que no me de solito Bueno, aquí si hay un ascendente suave Vamos a sostenerla Suba, suba Suba, suba, suba Suba, suba, suba Suba, suba, suba Suba, suba Suba, suba, suba Buena, buena, buena Probable que allí, por convergencia haya una térmica 1921 más alto que el despegue Voy a intentarla Ya, tengo otro video Listo Ok Google Luigi Bien Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por aquí hubo una media ascendencia pero no llegué a donde quería Entonces voy a impulsarme otro poquito Buscando la que yo dije Aunque por aquí está bastante descendente Vamos a ver Como ya sabemos es muy pronto Estamos cerca de una térmica Y este fue mi punto Y no encuentro Aborto Aborto Y busco lugares más Más adecuados Pues que ya sabemos Porque estuvimos ahí Que no son tan descendentes Entonces aquí ya es salirnos de la descendencia Hay que bregar a salirnos rápidamente No sea que perdamos altura Como para no llegar Listo Aquí se sentió como que nos quiere jalar para arriba Ya se estabilizó Y por aquí hay una ascendente Menor Ya la pasamos Vuelvo a buscar allí donde sí encontré Si encuentro bien Si no Pues cuál es la ruta El aterrizadero Que es allá donde están todas las vacas 1600 metros Y 400 metros Sobre el suelo 430 Si paso por acá Y nada que nada 1-4 Buena descendencia 1-7 0-5 0-6 Una ascendencia 1-0 44-12 菴 Vuelve Vuelve 0-6 èn Un pterito, un mase, un 10 centímetros. Un pterito, un pterito, un pterito. Un pterito, un pterito, un pterito. Un pterito, un pterito. Un pterito, un pterito. Bien, parceritos, bien, aquí subiendo otra vez un poquito lento, pero subiendo. Un pterito, un pterito. 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 Un pterito. Un pterito, 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 un pterito. 48 minutos Parce, esa balaclava Esa balaclava es la clave Parcero, con esa balaclava Uno vuela más rato Esa balaclava Es la clave Con esa balaclava Uno vuela más tiempo Esa balaclava es la balaclava 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 Bueno, bueno 50 minutos Con ganas de más Esa balaclava es la balaclava Vamos a ver cómo nos va Esa balaclava es la balaclava 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 y acá, la balaclava es la balaclava Esa balaclava es la balaclava Y acá es la balaclava Pero si es balaclava Porque ese balaclava es la balaclava Esa balaclava es la balaclava Normal, Optional, 1962 Entonces, en R Learning a San Luis ...de descenso... ...buscando sobre estas... ...inestabilidades del sitio... ...pero nada... ...pareciera que si encontré... ...pero... ...que me soltó... ...un cero... ...un cerito... ...atruinción... ...ah... ...bueno... ...coo Aquí hay un cerito Cero, 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 cero Y luego Más 0.1 por acá Ajá Menos 0.1, menos Siente que aquí se quiere haber una elevacióncita Suave, suave Madre, que tantos tiene Cero, dos Cero, cinco Estamos hablando negativos Bajando Bajando a menos 0.2 bajando, bajando 0.4, 0.5 0.6 0.5 0.4 Descendiendo con buena altura haciendo minuticos intentando llegar a la hora lo que está haciéndome es el el malicioso por aquí copio parcero, copio copio, copio pues aquí estoy mamando gallo aquí hay casi un medio 0 intentando me faltan 4 minutos para la hora intentando hacer esos 4 minutos 57 minutos aquí en un 0 perdiendo altura muy moderadamente creo que ahorita estoy perdiendo altura seriamente ok 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 La ciudad de Guadalupe La Paz La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete al canal! 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 Al lío Despegue Despegue Muy bien, muy bien Aquí estaba un poquito apretadito Tocó apretarle Vamos a ver como se comporta acá Se ve bueno por allá Tiraría yo aquí Tocó patrón Tocó patrón Tocó patrón No hay problema, no hay problema A ver, por aquí sí se siente un poquito de descendencia Nadita para mí Ahí estoy girando un cuasi cero No hay problema Por aquí sí como queda alguito A ver Cero, cero Aquí sí coge alguito, vamos a tirarlo acá Pero nada para mí Bueno, aquí estamos bregándole Aquí se siente una ascendentecita Descendente Descendente Nada para guangue Turbulencia No Elevation Turbulencia No Elevation Oh, miren a Don Rica Nos escogieron una mejor Que yo Eso es evidente Cerito Cerito Vamos a girar el cerito De pronto se convierte en algo más prometedor Prometedor Está muy tranquilo Van seis minuticos Gente muy chévere Siente muy chévere Siente muy chévere ¡Suscríbete! 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 ¡Aterrizamos en el mismo lugar!